Aquí no hay espíritus de personas fallecidas, aquí hay entidades demoníacas. ¡Ven y muestra tu fuerza! Si hay alguien aquí, altere alguno de los aparatos que tenemos dispuestos. Mierda, 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 estoy perdido. Aquí estamos de nuevo con nuestro amigo Rafa, el rey de lo paranormal. Hoy vamos a hacer algo. El rey de los retos, porque has aceptado este reto. Claro, mero, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a participar, vas a participar junto con otro grupo de personas de distinto pelaje. Sí. Distinto es tal, en una experiencia en solitario, en un set que hemos armado en la discoteca. Aquí en los dispositivos, donde ahora vamos a activar las energías y vamos a hacer una lectura de fútbol. Tú vas a ir solito. Solo en solitario. Cada uno de nosotros va a ir en solitario un momento a ver qué experimenta. ¿La hora muerta le dicen a esto? No, no es la hora muerta, es la hora muerta. Bueno amigos, vamos a ver cómo nos va. Esto se va a poner bueno. Amigos, aquí acabo de conocer a Liam, que es un medium. Medium y clarividente. ¿Eso de ser clarividente, se nace con eso o se hace? No, yo pienso que eso se nace. Se nace. Porque uno no puede decir, me voy a ir a tal escuela, a tal universidad que enseñan eso. Clarividencia 3 en la universidad. No, no, eso no. Eso de tú vas, yo pienso que todos tenemos el don, solo que no todo el mundo lo desarrolla. ¿Eso es un don o una maldición? Ambas. Ambas. Son ambas. Es muy rico cuando tú sabes si que puedes ayudar a alguien o puedes ayudar a un espíritu de una persona que no ha podido trascender. O sea, cuando hablo de trascender es que falleció pero no ha ido a descansar porque dejó cosas pendientes y uno poder ayudarlas. Eso es muy rico, pero es una maldición cuando se te vuelve todo el tiempo esa situación y no puedes vivir como vive todo el mundo. O sea, tú estás escuchando y viendo cosas en todo el mundo. Constantemente, o la energía o la presencia. ¿Y aquí ya has visto y escuchado algo? Sí, claro, yo ya tuve aquí una experiencia, ya se vivió acá y lo que les digo a todos, aquí no hay espíritus de personas fallecidas, aquí hay entidades demoníacas. Nunca olviden que no hay demonio en el averno que tenga una pizca de la luz y la fuerza interior que cada uno tenemos. El miedo los va a abrazar en algún momento, a mí me abraza. Mantengan el temple o traten de hacerlo, pero eso sí, en el momento en que su instinto les grite, corre, pies para que os cuida. Vean que nos va guiando el camino. Dale, Rafa. ¿Abajo hay alguien? No sé. ¿Por qué? Escucho gritar. ¿Escucho gritar? Oh my God. ¿Qué pasó? ¿Qué te llaman? Escuchamos algo. Sí, lo estoy quedando ahí adentro. ¿Cómo un ruido? ¿Cómo un ruido? ¿Ah, sí? Es lo mismo que me estaba diciendo Lian. ¿Tú escuchaste algo, Lian? Sí, escuché como un grito, pero como enquejido. Ahí hay un fuego. Cuidado ahí al centro. Por favor, mucho cuidado ahí. Ahora vamos a hacer una lectura de fuego. Aquí es importante que se abran. Si ustedes se cierran, nada va a pasar. Esta campanita la voy a dejar aquí. Si la quieren usar. Y ahora giro a mi diestra para las energías de luz. A través del fuego. El fuego es tu voz. Giro a mi diestra. Energías de luz. Os convoco. Giro a mi diestra. El círculo se cierra. Energías de luz, bienvenidas. Si podemos ayudaros, manifestaos ante nos. Si necesitáis nuestra ayuda, aquí estamos para brindaros. Entes del bajo estral de la oscuridad. Bienvenidos. Si habitáis este espacio, el fuego es vuestra voz. Si queréis luz, luz os daremos. Si queréis guerra, guerra tendréis. Venidíte a nos. Venidí, muestra tu fuerza. Muestra tu fuerza. ¿Esto es todo lo que puedes hacer? Muestra tu fuerza. Bien, bien, bien. ¿Qué le pasó? ¿Ya está barrió? Sí. ¿La miró? Sí, sí, sí. ¿Me barrió? ¿Eso es por qué? O sea, de pronto por lo que tengo más sensación, más vercibilidad, o sea, más... ¿Te roban energía o algo? Empiezan como a conectarse, sí, claro. Porque buscan alimentarse. Él los está llamando a que muestren su fuerza. Entonces tratan de recoger lo que más se pueda. Amigo Liam, hace un rato, mientras estábamos por allá, me dijiste que me tenías que contar algo, que me querías comentar algo, que aprovechemos y de qué se trata, que me dejó intrigado. Hace como una hora me dijo eso y tengo eso aquí. O sea, me acercó de manera muy seria y me dijo, ahorita te tengo que comentar algo, no me desolvidaría. Lo que pasa es que tengo la facilidad de ver cosas, lo que no he podido aprender a diferenciar es si estoy viendo en pasado o estoy viendo en futuro. Contigo lo que veo es una cuestión de un accidente. Entonces yo te quería preguntar si de pronto has tenido algún accidente que tú digas, wow, me salvé como de chiripa o como se dice popularmente. Algo fuerte que uno diga, pues hace mucho tiempo en una montaña me caí de espaldas contra un precipicio que yo dije, hasta aquí llegué. Que en serio, así tal cual como lo estoy comentando, yo dije ya, chao. Y no, es la vez más cercana que yo he tenido pues así como con la muerte, si eso es a lo que te refieres. Pero nada que tenga que ver como con la parte de carreteras, vehículos, eso así. Hace como dos años ya me choqué, pero no hubieron heridos, solo fueron latas, pues se dañaron los carros y todo. Entonces yo te diría que te cuides mucho porque te veo relacionado en un accidente de tránsito fuerte. Entonces a veces podemos evitar esas cosas, ser más precavido para conducir, no irte a acelerar o alguna cosa porque sí te veo muy conectado con eso. Entonces quería saber si de pronto ya había pasado o está por pasar. Se me puso la piel de gallina, iba a poner cuidado ya cuando me vuelvo ahora para la casa. Mucho cuidado, sí. O sea que uno puede prevenir las cosas, el destino no está escrito. No, nosotros, o sea, el destino, digamos de alguna manera ya está como predestinado, sí, pero tú lo puedes modificar. Andar con cuidado ahora que me va para la casa, men, porque ya no me gustó esta... Pero vas a estar muy protegido, no te preocupes. Men, gracias. Uy, amigos, esto me dejó un poco paniqueado. Amigos, ya me toca a mí hacer el recorrido solo, irme a sentar a esa silla solo. Vamos a ver cómo sale todo esto. Ya me van a preparar acá a ver qué pasa. Empezamos nuestro recorrido. Vamos a ver cómo sale todo. Me va a tocar sacar la linterna que tengo acá para ver porque la luz que tengo enfocándome en la cara no me deja ver mucho. Empieza este recorrido solo. Estamos aquí dentro de estos baños míticos que están totalmente destruidos. Si hay alguna energía aquí, sientes en total libertad de manifestarse. Si necesita de mi energía, tómela. Si quiere tocarme, tóqueme. Si quiere mover algún objeto, muévalo. A veces los reflejos de la luz contra las baldosas lo hace a uno ponerse alerta. Por acá. Por ahora nada. ¡Upa! ¡Uf! ¡Animalote! Bueno, salgamos de acá. A ver. Vamos saliendo con cuidado por acá. No sé por qué siempre que paso por acá empiezo a sentir un poco tenso el ambiente. Justo por este lado, ven. Siempre me pasa que siento algo tenso, ven. Vamos por acá con cuidado. Ya estamos llegando a la discoteca. Ok. Ahora hay mucha oscuridad acá. Perfecto. Vamos a ir organizando esto aquí. A ver, tenemos suficiente luz. Hay globos, hay pelotas, hay de todo. Ven, se pone un poco tenso la cosa. Voy a apagar esta linterna por ahora. Vamos a hacer el ritual que Rafa nos enseñó hace un tiempo que estuvimos acá. Así. Si hay alguna energía que esté presente y se quiera manifestar, puede hacerlo con total libertad. Puede tomar mi energía si lo necesita, puede mover algo, puede tocarme. Vamos a abrir estas espadas para tener algo más cerca y si no estoy mal, dijeron que me pusiera esta máscara si quería sentir algo diferente con esta máscara. A ver, así que vamos a intentarlo. Si hay alguna energía aquí, si se quiera manifestar, sientas en libertad de hacerlo. Si necesita mi energía, tómela. Si quiere tocarme, hágalo. Si quiere mover algún objeto, hágalo. Empecé a sentir un cansancio en la espalda y un calor. Siento un calor en la zona lumbar. Digo, nada quiere funcionar, no sé si soy yo. No sé si hay algo mal. Estoy haciendo algo mal. Acabo de escuchar algo. ¿Ustedes lo escucharon también? Yo espero que se haya registrado en la cámara. Como si algo hubiera pasado corriendo encima de mí. No sé si fue cosa mía. Como si hubiera corrido algo allá. Se supone que tengo que quedarme aquí sentado. ¿Por qué no funciona nada, men? ¿Se descargó todo o qué? Esto tampoco quiere funcionar. ¿Qué le pasó a esto? ¿La batería se le acabó? ¿Será el radio? A ver, vuelvo a activar el radio. Uno, dos, tres. Sí, 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 sí. Uf, qué susto, men. Rafa, ¿me copia? Copio, te copio, cambio. Por alguna razón que no entiendo los aparatos, el Goshmeter, el Rempo, creo que se llama, ¿están descargados o se le acabaron la batería? ¿Se le chupó la energía a todo? No sé, cambio. Listo, no te preocupes. Tal vez se trate de que tengas una experiencia orgánica, no a través de los dispositivos. Tú, escucha, mantente alerta y ahora yo cuando vaya cambio batería, así es eso, cambio. Uf, amigos, estoy sintiendo un cansancio en la espalda. Bastante turbio, men. Es indescriptible, pues nunca había sentido esta sensación de lo de la espalda, ¿sí? Sí, en una ocasión anterior había sentido un cansancio muy extremo cuando estuvimos en el teatro de la Cruz Roja. Pero esta sensación junto con el calor no la había sentido. Me acaba de dar un escalofrío, como si algo hubiera pasado al lado mío. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Y altere alguno de los aparatos que tenemos dispuestos. Tumbe alguna pelotica o alguno de los globos, explótenlos. Vamos a darle una vuelta a esto y me voy a llevar este aparato también, por si acaso, ¿no? Este aparato de acá. Vámonos, me voy a quitar la máscara. Vámonos, me voy a quitar la máscara. ¿Por qué abren triángulos? No entiendo por qué abren triángulos. En este tipo de situaciones, ¿por qué abren triángulos? ¿Qué tiene un triángulo? ¿Por qué tienen que hacer un triángulo? No sé si es la máscara, pero... Estoy como si hubiera corrido una maratón. Yo no creo que sea la máscara, la verdad. Siento como si alguien se me hubiera montado en la espalda y yo estuviera llevando a ese alguien cargado. Es súper extraño la sensación de cansancio que tengo en la espalda. Es como si ese algo me estuviera haciendo dar calor en la espalda, men. Y cada rato me da escalofríos. No sé si se logra percibir los escalofríos que tengo, ¿sí? Otra vez me acaba de pasar. Siento como si pasaran al lado mío. Siento la carga en la espalda, amigos. Otro triángulo que no entiendo por qué lo de los triángulos. Pero bueno, ellos sabrán los que hacen esto, por qué lo hacen, men. Esto está totalmente destruido. ¿No ya había estado acá? ¿Por qué siento que di la vuelta tan rápido? ¿En serio yo? Venga, ¿yo a qué horas le di la vuelta a esto tan rápido? No me di cuenta a qué hora le di la vuelta a esto tan rápido, amigos. Pensé que estaba entrando a una habitación que no había entrado. Pero bueno, cosas que pasan. Aquí está el hueco que jamás en mi vida había visto. No sé de dónde salió, no sé de dónde apareció, no sé por qué está acá. Pero aquí está, ¿sí? De las veces que yo había venido, nunca lo había visto. Rafa, ya estoy listo para salir. La espalda, men. Te copio, te copio. Vienes para acá, cambio. Sí, Rafa, ya voy para acá. Me duele mucho la espalda. Espera un segundo, un segundo, por favor. Ven, es como si hubiera cargado yo no sé cuántos kilos en sentadilla, pero me está doliendo. Me copias, Tato, me copias, cambio. Te copio, te copio. Decías, cambio. Te copio, Rafa. Cuéntame, ¿qué me decías? Que no te copié bien, cambio. Que si puedo salir ya o... ¿Qué hago? Me está doliendo mucho la espalda. Claro, aquí tú eres el que manda y tu instinto es lo que él te dicte. Te esperamos acá. Vente hacia acá. Ve grabando, cambio y fuera. Listo, Rafa, ya voy. Creo que hoy se tomaron muy en serio lo de tomar mi energía, ¿no? Puedes parar ya de tomar mi energía. Uy, cueputa, me acabo de asustar con mi propia sombra, Dios mío. Disculpen las malas palabras, pero el dolor de espalda me tiene un poco desorientado. Me tiene un poco trastornado, men. Nunca me ha pasado esto. Esta vez sí se está sintiendo demasiado fuerte, men. Voy a tratar de salir lo más rápido que pueda de acá. Porque estoy perdido. ¿Dónde estoy? Creo que estoy en la parte de encima de la discoteca, men. Bueno, y las escaleras. Las escaleras las tenía aquí al lado. ¿Son estas? ¿Esto qué es? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá, 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 acá. Mierda, mierda, mierda. Estoy perdido. Salí totalmente desorientado de allá. Pero, ¿en dónde carajos estoy, men? Tato. Tato. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Siento como si tuviera alguien encima de mi espalda. Vale, tranquilo. Pero no hubo contacto físico. No, solo escuché algo y empecé a sentir mucho calor en la espalda. Luego, como si se me hubiera montado en la espalda. Acá me está doliendo mucho la espalda, mucho. Ahorita vas muy carmonizo. Y salí, no soy capaz de encontrar la salida. No sé qué pasó. Yo me conozco esto y no... Estás metido. Terminé, pues, metí y me tocó volver, men. El dolor que tenía en la espalda era algo indescriptible. Básicamente es como si hubieran succionado toda mi energía hasta haberme dejado agotado. El vidente hizo su trabajo y hizo algunos rezos para tratar de lograr restablecer mi energía. ¿Cómo te vas sintiendo? ¿Vas disminuyendo o te encuentras así? Puta. Bueno, ha sido drenado, Tato. Bienvenido al club. Quería sentir algo, William. Hoy lo sentí. Hoy sí lo sentiste, eso está bien. ¿Eso es drenado de energía? Eso es drenado de energía. Duros que deben ir por mí porque no fui capaz de encontrar la salida. Justo se me apagó la cámara, me quedé sin batería. No sé qué pasó, me tocó cambiar la batería. Me estaba doliendo demasiado la espalda. Ya se me hacía difícil caminar. No lo mencioné porque de pronto no quería sugestionarme. Pero en unas ocasiones sentía que perdía el equilibrio, amigos. Uf, amigos, esta experiencia estuvo potente. La verdad, estuvo potente. Después de llegar a la base, empecé a sentirme de nuevo mareado. Así que el vidente me dijo que un demonio había exprimido toda la energía que pudo de mí. Por lo que de nuevo empezó a hacer su trabajo, pero esta vez fue con aceites. ¿Te animarías a vivir una experiencia como esta? Y si te gustan este tipo de videos, házmelo saber en los comentarios y dale like a este. Nos vemos en un siguiente video paranormal. Que esté muy bien.